Oigan familia, hoy es viernes y queremos ver cosas sabrosonas y rico y todo. Y fíjense que Zahid se fue con unas sirenas. ¿Se acuerdan que estuvieron aquí las sirenas, muchachos? Pues Zahid se fue con ellas, está en Huatulco y ya se siente tritón, pero más bien es como tripón porque está medio panzón. Vamos contigo a tu reportaje, Zahid. Suertudazo, ¿eh? Soy libre, en esta ocasión me encuentro en las bellas playas de Huatulco porque me dijeron que aquí puedo nadar con sirenas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A ver si no me hipnotizan con su canto. Mi querida Cel, qué bendición aquí, mira el calorcito, un paraíso, ¿no? Disfrutando más bien, ¿no? Del clima, el calorcito, la playa. Y además lo mejor, con sirenas. A ver, cuéntame de este gran evento. En todo Huatulco. Pues estamos en el evento nacional de sirenas. Este es un concurso a nivel nacional. Hay que saber nadar, modelar, tener gusto por el desarrollo de talentos porque es un certamen muy integral que promueve tanto el turismo, el deporte, la cultura, las tradiciones, entonces hay que prepararse en cada ámbito. Y trabajamos con una causa social que se llama Salvando Océanos porque también nuestras participantes entregan un proyecto precisamente de esto, de cómo proteger los océanos y la vida marina. Oye, ¿y mientras están las sirenas nadando, uno las puede pescar también? Sí, muchos de hecho las quieren pescar, andan por ahí buscándolas en las playas, etcétera. De hecho, mañana nos vamos a ir a la playa a ver qué tal nos va por allá para que la gente que quiera conocerlas pueda acercarse con nosotros en la playa La Entrega. Y bueno, pues ya al día de la final vamos a coronar a la reina y se va a ir a representar a México a nivel internacional en Miss Mermaid en Egipto 2020. Tlaxcala, tú eres toda una sirena, parece que naciste en el agua. Ay, gracias. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo fue la selección o cómo participaste? Bueno, el certamen de Miss Mermaid surge a partir de una necesidad de llevar un representante internacional que es en Egipto, ¿no? Entonces lo que haces es un casting, ves cosas de modelaje, de pasarela y natación. Es muy importante nadar con la monoleta. Y tú ya, ¿cómo te preparaste? Ya cuando te seleccionaron, supongo que dijiste ¡Chis, me tengo que poner más pila! Me tuve que aplicar, me tuve que aplicar a lo de la natación, a perderle el miedo a las cámaras y pues aquí estamos. ¿Por qué? Tú eres sirena y ahorita se te van a empezar a salir ya las... Las escamas, exactamente. ¡Nos vamos! Sonora, que tú en verdad saliste del vientre de una sirena. Sí, así es. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué te motivó estar en este concurso? Pues yo soy mami, soy casada, entonces este certamen es incluyente porque nos incluye a nosotras y también incluye a la diversidad de bellezas que tenemos en México. ¿Y qué fue lo más complicado para tu preparación y ya estar así nadando como si fueras un pececillo en el agua? La verdad es la prueba de natación porque en mi caso yo nunca había nadado, nunca había usado la cola y es muy difícil y de verdad, ¡guau! por las personas que lo hacen, que se dedican a esto, entonces de verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande por estar aquí. Es que no estamos acostumbrados. No, y es que está cañón, ¿eh? Uno diría, ay, pues nada más la haces así como sirena, pero no, se ve que tiene un grado de complejidad cañón. Sí, necesitas mucha fuerza en el abdomen porque prácticamente te impulsas con los músculos del abdomen y también tienes que concentrarte mucho en sacar el aire una vez que bajas, en bajar en forma vertical, en mantenerte abajo, en estar tranquila y no nerviosa para seguir abajo y seguir nadando y ese movimiento que es muy peculiar, lo sigues como flecha y vas así como impulsándote en el abdomen. ¿Estás bailando perreo o qué? No. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.